¿Qué opinan de este? Pistacho con lluvia de maní y pedacitos de chocolate. Ingredientes. Zinc y trisódico aspartame. Sorbitol y disulfato. Óxido beta-caroteno. Ácido láctico. Arvejas. Leche emulsionada amalteado de alcalídez. Silicón dioxilizado con azúcar. Sabe bien. Sal sintética con calcio. Maldabar lo artificial. Glicerina y aspartame ácido fólico. Sabe bien. Glutamato monosódico calcinado deshidratado. Aceite de soya y mantequilla caramelo. Comeré. Viva el dulce porque así nos gusta. Y queremos más pedazos de chocolate y helados a tragar. Este es caramelo, ¿quieres? Veamos qué ingredientes tiene. Y triglicerina con yodo. Lecitina fosfatada. Triciliconicerin con chocolate. ¡Vamos ya! Con sabor artificial. Leche en polvo. ¡Suena bien! Polvo es para hornear carbohidratos. ¡Qué delicia! Glutamato monosódico calcinado deshidratado. Harina, grasa y heladura. A comer. Yo lo haré. Nos encantan los dulces, pero daño te harán. Así que nunca te olvides que solo un cuerpo tendrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!